LUCES DE TERREMOTO Muchos se preguntarán, luces de terremoto, efectivamente, es un fenómeno luminoso, captado durante eventos sísmicos o terremotos, con frecuencia durante éste, e inclusive mucho antes de que éste suceda. Al día de hoy, es un tema muy controversial, desde el punto de vista de la ciencia, por la falta de unanimidad, sobre los criterios a tomar en cuenta, para proceder con su estudio más profundo, aunque no desde el punto de vista de numerosas descripciones orales y escritas, hechas desde el mundo antiguo, y también documentado en muchas capturas fotográficas y videos. En los tiempos actuales, las descripciones de tal fenómeno son muy diversas, desde simples luces, hasta bolas o globos de fuego que volaban, pasando por columnas del mismo, con aspecto de flamas, acompañados en ocasiones de lluvia y humo. Los colores de dichas esferas, luces o flamas, varían desde el color azul, rojo, verdes, moradas. Otros la describen con apariencia similar, a los fuegos fatuos o como rayos globulares, también con apariencia de auroras boreales. Las hipótesis de la ciencia al respecto, existen, como es el planteamiento, de que se trate de un fenómeno de, trivoluminiscencia, o sea, que es cuando una acción mecánica, o térmica, ejercida sobre ciertos materiales, provoca una deformación o fractura en éste, ocasionando luces o destellos luminosos, a la vista de un espectador. Por lo que siguiendo en la misma vía descriptiva, estos destellos luminosos, ocurren debido a que cerca a las fallas geológicas terrestres, hay desplazamientos del suelo, que generarían cargas eléctricas. Pero en fin, lo más importante, a tener en cuenta, son los testimonios por muchos siglos, asociados a estas luces y a los eventos sísmicos, que en cierta forma, si las personas fuesen más avesadas al tema, o tuviesen mayor receptividad al percibir, algunas manifestaciones poco habituales de la naturaleza, como es el caso de esas luces, serían de gran ayuda en momentos cruciales, para prever y tomar las medidas, antes de que ocurran esos terribles e imprevistos eventos. Música 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 Música